Fundamentalmente lo que siempre me ha motivado a hacer teatro es la posibilidad de ser otro, digamos. Es la posibilidad de vivir experiencias de otro, es la posibilidad de capitalizar experiencias a nivel personal, pero desde un personaje. Teniendo la posibilidad de algún modo de lograr que estas experiencias que son de otro y estas situaciones que le corresponden a otro me sirvan a mí para aprender a ser mejor yo. Mejor como actor, mejor como persona, mejor como profesional, como docente. Y de alguna manera es lo que yo trato de inculcarle a los actores que tengo aquí en San Carlos y que son actores en gran medida con muchísima experiencia y otros que han empezado no hace tanto tiempo y otros que recién empiezan. Pero es lo que yo siempre digo y en realidad no es para congraciarme con San Carlos porque ya hace años que estoy trabajando acá por suerte. Pero realmente es una cosa que yo siempre resalto cada vez que tengo la posibilidad es que acá hay gente muy talentosa, hay gente muy capaz y que realmente vale la pena venir a trabajar en estos lugares y sobre todo encontrarte con la calidad humana que hay en este lugar. Yo me siento orgulloso de mis actores, mis actores han demostrado estar a la altura de cualquier otro actor del resto de la provincia sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente que la capacidad que estos actores pueden desarrollar en uno o dos encuentros semanales en los que yo puedo llegar hasta acá, hasta San Carlos, es relativa. Pero se valoriza muchísimo más por el resultado porque lo que otros que dedican su vida a esto hacen durante todo un año teniendo las 24 horas del día disponibles, acá lo está haciendo gente que trabaja, que estudia, que tiene su familia y que hace un enorme esfuerzo para llegarse todos los lunes o los jueves al taller de teatro y que vienen con todo ese caudal de trabajo en el momento en el que deberían descansar están haciendo teatro. Para mí eso es sumamente valorable. A mí me emociona muchísimo pensar en eso. Es una de las cosas que hace que hacer teatro aquí en San Carlos realmente valga la pena. Aparte de esto que yo te decía, la calidad de los actores y la calidad humana fundamentalmente. ¿Cómo uno se descubre actor? Mirá, en mi caso particular, yo lo mencionaba en una publicación que se hizo de la revista Crama de acá de San Carlos, que en realidad fue medio fortuito. Yo tenía intenciones de hacer teatro, me gustaba y de hecho lo hacía pero de un modo así medio amateur y como una especie de hobby era como la manera de conocer gente, de socializar, de sentirse un poco más seguro y demás. Pero en realidad yo entro al teatro de manera más seria y un poco más responsable producto del accidente que tiene un primo mío y yo tengo que ocupar el lugar de él que era solamente técnico, era el manejo de sonido, en una época en la que nos manejábamos con cassette y vos tenías que tener una precisión muy grande, tenías que conocer muy bien la letra. Entonces prácticamente los que estábamos en la técnica teníamos que conocer la letra tanto como los actores. Bueno, en un momento faltó uno de los actores y el director me dijo, mirá, yo necesito cubrir esto y bueno, vos sabés la letra, así que entrá vos. Y bueno, me animé y lo hice y no nos fue mal y de ahí nunca más salí. Es como una droga realmente y hace mucho bien hacer teatro, hace mucho bien. Es angustiante también, es problemático por todo el trabajo con el que uno viene, por todas las preocupaciones y las ocupaciones que tiene a diario, pero que es una cosa que yo veo también entre mis actores de acá de San Carlos, es que empiezan la escena y parece que hubiesen estado descansando un mes antes. No sé de dónde sacan fuerza, no sé de dónde sacamos fuerza, pero bueno. Esto es lo que hace que uno se incline por el teatro, lo haga y entre casi por casualidad, si se quiere. Pero yo creo que realmente cuando uno asume el compromiso y asume la enorme dimensión de lo que es el teatro, no lo abandona nunca más. Porque es siempre la posibilidad, como decía, de ser otros, otros muchos. Uno en la vida diaria hay dos cosas muy particulares que no las tiene nadie, del resto de la gente y del resto de los artistas. Una es que vos podés ser otros miles, podés ser un príncipe hoy, mañana un mendigo, pasado una monja, otro día un animal y en el teatro está todo permitido y todo debe ser explorado. Pero a la vez también es un arte tan inmediato, todas las otras artes tienen como una especie de soporte, el audio para la música, la tela para la plástica, las letras para la literatura, etc. Pero acá está el cuerpo del actor y el cuerpo del público. Esa capacidad de ponerse en contacto de manera inmediata solamente la tenemos los actores. Por eso es una droga realmente. Porque además toda esta gente que, gracias a Dios y al esfuerzo de los actores y al talento de nuestros actores, llena la sala siempre que nosotros hacemos una función y varias, gracias a eso también uno se da cuenta de que toda esta gente vino a aplaudirlo a uno y a ver lo que uno es capaz de hacer. Eso solo vale lo que no da el dinero.